Un día yo hablaba paseando por la orilla del mar Y una sirena me dijo, vente vamos a jugar Me decía, vente conmigo, vámonos a navegar Juntaremos muchas perlas, allá en el fondo del mar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Sirenita, yo no puedo aceptar tu invitación Porque no se habla de malas y me trajo un tiburón Me decía la sirenita, no te me hagas derrogar Si desayunas conmigo, hasta puedes merendar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Sirenita, yo no puedo aceptar tu invitación Porque no se habla de malas y me trajo un tiburón Me decía la sirenita, no te me hagas derrogar Si desayunas conmigo, hasta puedes merendar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Ay, 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 sirenita, no te puedo acompañar Porque yo no soy sireno y el agua me puede ahogar Rápida, nos vamos A otra y hasta el reino Vaya, ponadio, carajo Vaya, ponadio, carajo